Hola amigos y amigas, esperemos que estén bien, que nosotros estamos muy bien y pues mis mejores deseos de parte de 100 años de sazón y pues también lo invito a que se suscriba a mi canal y que me compartan para que podamos seguir dándole más recetas y que cree, hoy le tengo una receta super, super saludable y aparte de saludable, pues también es super rica esto era lo que pasaba cuando hacía en aquel tiempo cuando el abuelo de mi abuelo vivía pues se llegaba el tiempo de los nopalitos como era primavera y eso que empezaban a salir los nopales y pues ahí es donde empezaban todas las cosas las cosas ricas y pues mi abuelo y mi abuela o no sé por dónde empezó pero la cuestión es de que ya para ese tiempo ya sabían ellos optaron por preparar unos nopalitos forrados con una salsita entonces yo le voy a presentar mi madre le decía y mi abuela les decían que eran nopales forrados entonces yo le voy a presentar estos y le voy a decir le voy a mostrar cómo se preparan y de esa forma pues usted ya decide cómo los nombra aunque yo aquí le voy a poner solamente nopales forrados en salsa bueno y para eso vamos a necesitar cuatro huevos seis jitomates dos, cuatro, seis, siete jitomates ahora en los jitomates si lo ven que este está medio pachito como ya queriéndose pasar si usa el jitomate este el que ya está ya casi está pasándose a madurar que bien maduro le va a dar un sabor extremadamente suavecito y rico y vamos a necesitar también un pequeño recimo de de cilantro una cebolla un diente de ajo y medio y acá vamos a necesitar medio diente de ajo el otro medio de y una pizquita de orégano y pues sueno palitos no sé cuántos vaya a querer hacer usted pero yo aquí voy a usar tengo dos, cuatro, seis, siete siete también igual como los jitomates vamos a usar uno por jitomate y pues ya sabe sal al gusto y aceite para cocinar mis abuelos usaban manteca pero aquí en este caso nosotros vamos a usar aceite bueno entonces vamos a empezar por coser vamos a coser nuestros nopales en agua el cual los ponemos en su charolita y aquí es donde lleva su cilantro o sea no importa si le pone bastante para que se cosen así nos vamos a coser enteros y aquí es donde le ponemos su cilantro y su diente y ajo y medio y un pedacito de cebolla vamos a usar la media cebolla y se lo vamos a poner aquí entonces lo ponemos a a cocinar a cocer en agua y le vamos a poner aquí su sal al gusto yo ahí le voy a poner un chorrito al mismo tiempo pues también vamos a poner a cocer nuestros siete jitomatitos esos no más los cose así solitos y nada bueno pues ya tenemos aquí nuestro nuestro jitomate cocido todo lo que vamos a hacer es a ponerle su medio diente de ajo y su pizquita de de orégano y lo vamos a echar aquí lo ponemos con su propio jugo a moler bueno entonces ahora lo vamos a guisar con un chorrito de aceite la salsa es la que vamos a guisar pero antes de eso le vamos a guisar esa media cebollita que le dije picadita en cubitos ya que está su cebolla guisadita entonces le vamos a poner su su salsa y aquí le puse no le puse sal ahí en en la olla pero se lo puedo poner en la licuadora se lo puedo poner aquí un poquito de sal para que se zone y ahora pues lo vamos a dejar que se que se cueza bueno ya pasaron como 20 minutos entonces ahora lo que vamos a hacer es escurrirlos solamente los escurrimos y los vamos a poner aquí en una platito para que se sequen entonces vamos a preparar nuestros cuatro huevos para batirlos lo puede hacer de esta forma así nomás abriéndole un pequeño orificio arriba o si no lo quiebra por la mitad y agarra el cascarón para un lado y lo está pasando y de esa manera le va a quitar su su yema separa la yema y para que no nos pase eso que que pasó aquí de que se se pega se pega la yema con el con la clara hay que sacarlos con tiempo para que no para que no se no se enfríen porque usualmente los mantenemos en el refrigerador entonces ahora vamos a batir esto entonces le vamos vamos a batir solamente la la clara del huevo con una batidora entonces ya que lo tiene todo espumocito así se avienta las las claras esto va a ser ya para terminar le ponemos un poquito de sal al huevo y le vamos a dar su batidora otra vez la abuela de mi abuela ella pues va a decir donde agarraba una batidora eléctrica su abuela en aquel tiempo no ellos lo que usaban era un tenedor o una cuchara y lo meneaban aquí a sa 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 no más que después eso es un poco difícil pero eso es como lo hacían con un tenedor ustedes no pueden hacer igual el mismo procedimiento que va a hacer la máquina batidora lo hacía con un tenedor así se encuentra como por ejemplo que en el rancho donde no tiene no tiene electricidad y quiere quiere darles un agasajo a sus amigos o sus parientes que vayan para allá a pasar un día de campo pues recuerde con esto lo puede hacer no necesita absolutamente nada de electricidad pues ya los tenemos aquí listitos pero para intensificar el sabor hay que darle una una espolvoreada con sal aquí esta de todas maneras se va a caer en el aceite ahora nos vamos a ir a guisarlos para ello lo metemos los bañamos en su en el huevito se va a llenar sus deditos así de que no se no se preocupe para que lo pueda cubrir todo se asegura de que su de su aceite está caliente y si no está caliente pues no importa no pasa nada no se no se va a hacer pero le pone lo suficiente aceite para que se alcance a cubrir aquí yo estoy siendo un poquito miserable pero así se le va a poner muy bien ahora el aceite lo vamos a tener a medio alto ya que está lo estila un poquito aquí y lo pone en un recipiente bueno pues ya que hicimos todos los vamos a poner aquí ahora si le sobra huevo este huevo lo puede usar y hacemos una torta de huevo entonces hacemos una torta de este huevo como hay personas como digamos en su chamaquillo no le gusta la no le gusta su el nopal que diga pues ya ve como son los chamaquitos que dicen ay no a mi no me gusta no me gusta la cebolla o no me gusta la nopal entonces aquí le dice mire mijo a usted no le gusta la cebolla ni el nopal pues no se me va a morir de hambre y sócatele que le vamos a dar esto pero bien rico ahorita le digo como lo vamos a preparar bueno pues ya los tenemos aquí mire nomás que chulada de de nopalitos y pues lo vamos a a preparar aquí solamente le voy a poner uno aquí entonces lo servimos en nuestro platito y luego le vamos a poner su salsita así bien bañadito como les decía en aquel tiempo mis abuelos pues ahí en el rancho todos tenían tenían sus vacas y eh aunque eran muy pobres pero toda la gente trataba de tener sus vacas así como también tenían sus sus perros para que tenían sus perros para que cuidaran cuidaran la casa de los coyotes de los gavilanes y lo mismo tenían los burros aunque no lo crea los burros son los mejores los mejores guardianes de la casa porque esos se pelean con un coyote como con un lobo con lo que sea entonces pues tenían esos animales y pues cada quien agarraba su vaquita con una vaquita que tuvieron pero ya por eso le daban a la leche entonces es por ello que siempre tengo quesito aquí y pues yo me supongo que eso es lo que hacían ellos le ponían porque sabe muy rico sabe muy rico el el queso el 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 nopalito con el queso entonces lo vamos a espolvorear aquí me supongo que ellos le ponían quesito pero en realidad no lo necesitan así le va a dar un sabor súper riquísimo entonces vamos a darle a darle su prueba ahora yo usé utilicé aceite ¿por qué utilicé aceite? porque a veces nos vamos de un día de campo y nos encontramos nopales pues ya viene ahora ahora que venga la primavera que es cuando cuando empiezan a florear todas las las plantas este no es flor pero pues viene siendo un retoño entonces si se va con su con su esposa con su su esposo o con sus cuates sus camaradas o sus que se yo con alguien que se vaya pues no me lo único que se lleva se lleva su botellito de aceite y no necesita ni cilantro ni cebolla eso le va a dar a ella le va a dar le va a dar un sabor igualito porque lo va a hacer en el campo y le va a salir pero riquísimo ya lo único que se va a tener que llevar es su aceite y sus huevitos a menos de que tengan huevitos allá donde donde va usted pero bueno vamos a darle su pruebe y pues ya sabe el clásico tortillazo como se arregla así con su manita pues vamos a darle su vamos a darle su pruebe aquí lo vamos a probar donde no tiene quesito no 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 esto es una chulada pero chulada que está esto porque va a probar el lopal el lopal tiene una tesitura suavecita por dentro más aparte el huevo con lo capeado eso le va a dar un buen sabor pero riquísimo el sabor y luego pues ya si le pone quesito pues obvio que le va a dar la salsa pero es muy importante lo que le mencioné al principio del video de que su salsa de jitomate el jitomate que esté bien maduro entre más maduro está no pues le da un sabor un sabor pero bien riquito ahora vamos a ir con esto de los lo que le mencioné acerca de lo que puede hacer con su con los con los niñitos esto lo puede hacer y ya nomás agarra su torta de huevo y la cubre igualmente con su salsita no le diga que lleva cebolla si no le dice que lleva cebolla mira le garantizo que el chamaquito va a decir ay que rico estaba eso si le dice ay pero es que es dice no es cebolla mijo usted coma se le está bien rico mire esto así un sabor riquísimo bueno pues ahí tiene para que para que le haga con sus chamaquitos y pues ya sabe si está hasta en este momento es porque está disfrutando mi video entonces le invito le invito a suscribirse y a compartirme para poder seguirle dando más recetas de aquellos tiempos cuando el abuelo de mi abuelo y pues ya sabe cuando se cocina con amor todo pero todo tiene un rico más sabor de mi abuelo y 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 Gracias.